¿Cuántas razones venía? El parque termal tuvo una inversión de 70 millones de dólares y se trató del primero con aguas dulces y saladas. Está enmarcado un empleo de 44 hectáreas con piletas de recreación y de aguas termales de las cuales algunas poseen cúpulas vidriadas para generar un microclima. Para aumentar más la fluencia turística llega el momento de abrir un nuevo hotel de gran categoría que viene a la Argentina de la mano del grupo hotelero Alba Monti. Socio estratégico del mayor grupo hotelero del mundo como es Windham, Outland Resort y de su socio local como es el grupo García. Esto era una laguna de 44 hectáreas y soñábamos hacer un parque termal. Parecía una locura, mucha gente se reía y era algo realmente increíble. Pasaron 11 años y hoy el sueño es cada vez más una realidad. Hoy tenemos la alegría de estar inaugurando el segundo hotel internacional en este parque termal. Algo impensado, imposible. No hay un parque termal en el país que tenga un hotel. Nosotros tenemos dos hoteles internacionales. Esto realmente es mérito del esfuerzo, del trabajo, del vivir viajando para conseguir inversores, pero sobre todo para enamorar con un proyecto que como bien dije era una laguna, había agua, patos, gallareta y Alberto Lobamonte y Néstor García fueron de las personas que primero crecieron en este sueño y nos acompañaron. Por eso eternamente voy a estar agradecido a Néstor, papá de Paola, Fernando y a Santiago y a Alberto por creer que el sueño juntos era posible. Y la verdad es que nadie se imagina lo que costó. Yo tuve que caminar, andar, conseguir las autorizaciones, denuncias, pero afortunadamente siempre todo el destino y la suerte y Dios nos acompañó para hacer realidad este sueño. Y la verdad es que convencidos de lo que hacemos. Desde el primer día nos propusimos hacer un gran parque termal y transformar a Dolores en una ciudad turística. Estamos en un punto clave en la provincia de Buenos Aires, a 200 kilómetros de Buenos Aires, a 200 de Mar del Plata, 100 y pico de la costa y hoy la verdad es que quiero compartir mi alegría con todo el gabinete que me acompañe y el pueblo de Dolores que nos acompañó porque una obra de esta envergadura no se hace en un mandato de cuatro años ni de ocho. Desde el 2011 que sacamos el agua en superficie, hoy estamos a 11 años inaugurando el segundo gran hotel y la verdad que estamos llenos de proyectos y de iniciativas para Dolores porque, como siempre digo, trabajamos para hacer de Dolores el mejor lugar para vivir, para venir y para invertir. Gracias por todo porque, sobre todo, gracias al pueblo de Dolores que creció y nos acompañó en este camino de hacer de Dolores una gran ciudad, una ciudad turística. Gracias por todo. Muchas gracias.